...corazón, vivir santamente, gastarme por ti, ser tu sacerdote y santo morir. Honor y riqueza yo nunca he deseado, tan solo ambiciono ser tu consagrado. Servir a los pobres, vaciarme de todo, ser tu sacerdote por siempre, Señor. Predicar, enseñar, proclamar tu verdad, a mi patria servir con amor. A tu pueblo, Señor, conducir a la luz y abrazarme contigo a la cruz. Predicar, enseñar, proclamar tu verdad, a mi patria servir con amor. A tu pueblo, Señor, conducir a la luz y abrazarme contigo a la cruz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!